Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Habiendo Jesús expulsado a un demonio, algunos de entre la muchedumbre decían este expulsa a los demonios con el poder de Belsebul, el príncipe de los demonios. Otros para ponerlo a prueba exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús que conocía sus pensamientos les dijo Un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belsebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belsebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ustedes lo tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todos, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre vaga por lugares desiertos en busca de reposo y al no encontrarlo, piensa, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la encuentra barrida y ordenada, entonces va a buscar a otros siete espíritus peores que él, entran y se instalan allí. Al final este hombre queda peor que al principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta palabra del Señor hoy nos invita a varias facetas interesantes. El hecho de que Jesús expulsa a los demonios, este es un endemoniado, este hecha con el poder de Belsebúl. Entonces Jesús enseguida les va a reaccionar. Jesús que conocía sus pensamientos, le dijo un reino donde hay luchas internas va a las ruinas y sus casas caen una sobre otra. Así que tenemos que saber también nosotros, entender. Y luego un reino donde hay luchas internas va a la quiebra y sus casas caen sobre una sobre otra. Ahora, si Satanás lucha contra Satanás, contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque como ustedes dicen, yo explico a los demonios con el poder de Belsebúl, si yo expulso a los demonios con el poder de Belsebúl, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Entonces, queridos amigos, a ver Jesús, o replicáis yo, que ahora lleva. No, ese es un endemoniado, ese está echando con el poder de Belsebúl. Entonces ahora Jesús le da la vuelta a la tortilla. Bueno, y pon, a la sella, pon la Belsebúl. Era, ve, marera, ve, pon la pende, este pastor cuera, con a un y a pepe. Marera, ve, pon la expulsión, ve. Entonces, por eso, después viene como la sentencia principal, el adversativo. Pero, pero, si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado y está bien armado. Queridos amigos, aquí está el meollo y el caraco. Y por eso, justamente dicen, por eso ustedes los tendrán, los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la buena fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Esta frase aquí, interesante, que dice, quiere decir que el reino de Dios ya ha llegado en medio de ustedes. Va, y dice, o puede decir yo, ¿qué? Quiere decir, entonces, que la fuerza de la predicación, la fuerza de la palabra de Dios, ha cambiado y ha transformado a tantas personas. ¿Qué es lo que se llama el reino de Dios? Entonces, todo lo necesario para que ese hombre viva. Y entonces, después les pone la comparación, porque, o ya hoy peité, Jesús ve y ve. Desde el versículo 10, Él les va a ir explicando, ¿verdad? Todo lo que va a hacer. Yo expulso a los demonios con el poder de Belsebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belsebul, ¿con qué participarán? Entonces, nos llama también, ¿verdad? A nosotros para que hagamos una vida bondadosa, una vida ejemplar, de acuerdo a los valores, de acuerdo a los principios que nos trae también esta palabra de Dios. Y, queridos amigos, después va terminando. Dice, cuando el espíritu impuro sale de un hombre vaga por los lugares desiertos en busca de reposo. Pero después, dice, vuelve. Y cuando la encuentra todo limpia, entonces, oberuta otros siete ahí. Y en bares de geica, todos los años que llegó a recuperar allí. ¿Qué nos quiere decir esto, queridos amigos? Que tenemos que estar siempre preparados. Porque el mal y las tentaciones pueden ser así. O un andillo pudo ir peité, entonces, diga, tú y la ña se aflote. Que así sea. Que así sea. ¡Gracias!